Estamos aquí en la mitad de la cafetería Pinewood. No sé si se escuchan. No sé si se escuchan. No sé si se escuchan. Bolas mías. La primera vez que estoy en la nieve. Está muy bien. Muy interesante. No sé si se escuchan. No sé si se escuchan. No sé si escuchan. No sé si escuchan. ¿Cómo se escuchan? No sé si escuchan. OK. ¿Está bien? Ah, después de los botes.